Amigos, vamos a ver qué tal Amigos, vamos a ver Amigos 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 905 metros por más nueve y la que era más larga de burnout 6 tenemos medalla de oro caro vehículo dominito desbloqueado pero es vehículo dominito desbloqueado y ahora sí a maverro bueno amigos esta es la segunda parte del juego denle like compartan y suscríbanse amigos como dije el jueves 21 voy a salir de la ciudad a partir de la noche y el viernes estaré en el nuevo boyarta de vacaciones explicando el lugar y el blog por ahora amigos voy a decirles que denle like compartan suscríbanse y están suscritos activen la campanita de notificaciones para más vídeos por ahora me despido mi nombre es ángel negro sus ediciones hasta entonces